Circunstancias por las cuales se ha perdido yo creo la cabeza que pueda en un momento determinado generar propuestas teatrales o propuestas de teatro lírico que estén acorde con las circunstancias de nuestro país. Es decir, teatro sin duda alguna es reflejo de su tiempo y la ópera no deja de ser la madre de todas las artes escénicas. De la ópera se desprende el ballet, de la ópera se desprende el teatro, de la ópera se desprende el movimiento musical. También partió del género lírico. ¿Tu compañía de alguna manera ha retomado el espacio que en algún momento tuvo el teatro musical que hoy está perdido? Yo creo que mi compañía ha agrupado un poco lo que es el movimiento lírico por un lado, por una parte y por otra parte todo lo que ha sido el movimiento de teatro musical. No creo que haya podido abarcar todo lo que significa el género por las mismas circunstancias que te expliqué anteriormente. Pero sí creo que hay que...